Aunque es un poco tarde, aquí les traigo todos los referentes sobre el capítulo 13 de Hanjo no Yachahime. Lo primero que resalto es que yo pensaba que en este capítulo íbamos a ver el nuevo Open, pero será a partir del capítulo 14. Lo segundo es lo que le entregó Rin a Setsuna. Podemos ver que eran recuerdos de la separación de ambas, y estos no se los entregó en su momento, ya que eran muy dolorosos. Mostrándonos la conexión que ambas tenían antes de que Setsuna perdiera sus recuerdos por la maldición de la mariposa de los sueños. Que esa es la razón por la que Setsuna nunca estuvo triste en su infancia, ya que no podía recordar a Towa. Recuperando ese vínculo que se había perdido, tanto así que Setsuna vuelve a llamar a Towa hermana, regalándonos uno de los momentos más emotivos. Aunque antes de eso, para hacer entrar a Towa en razón, ella le mete una cachetada. Algo que me hizo recordar mucho cuando Seishomaru golpea a Inuyasha. Otra de las cosas que resalto es que sabemos la razón de la muerte de Rion. Y es que esta fue asesinada por un medio demonio que se había enfrentado a Kirinmaru. Haciéndose realidad la advertencia que le dio Inonotaisho al mismo en su batalla. Y esta puede ser una de las razones por la que él quiere dominar la época moderna. Todo esto también va ligado a la profecía de la perla de Chikon. Ya que gracias a esto, Kirinmaru odia a todos los medio demonios. Pero yo creo que a esta profecía se le ha dado una interpretación equivocada. De cierta manera, pues puede ser que si pierda ante un medio demonio. Pero esa derrota lo haga entender ciertas cosas. Que no ha podido entender por el dolor de haber perdido a su hija. Debido a la arrogancia que tenía por su gran poder. Lo que hizo que pagara las consecuencias. Lo cuarto sería y creo que es uno de los puntos más importantes. Es que al fin Rin salió del árbol de las edades. Y esto aunque no lo parezca hace muy feliz a Seshomaru. Aunque si te pones a pensar. Realmente Rin fue la que resolvió el problema. Pues entendió los sentimientos de cero. Algo que también entendió Towa. Pero debido a que se dejó cegar por su dolor. No la pudo ayudar. Dándonos un breve final feliz. Resolviendo uno de los problemas principales de esta historia. Pero no dura mucho. Ya que vemos que Seshomaru se enfrenta a Kirinmaru. En el siguiente capítulo. Lo quinto que resalto. Es que Kirinmaru quiere usar el dolor de Moroja. Para poder atrapar a Kuro. Ya que el mismo le quita la perla negra. Que anteriormente le había dado Seshomaru. La razón por la que él le entrega la perla negra a Moroja. Es que ya no tiene motivos para seguir luchando. Debido a que Rin está a salvo. Y su única amenaza era cero. Lo que de cierta manera es bueno. Porque la historia continuará. Pero ahora se centrará más en Moroja. Lo que le dará más protagonismo a este personaje. Que le hacía un poco de falta. Y lo último. Que es lo segundo más resaltante e importante. De este capítulo. Es la muerte de cero. Que hasta los momentos yo creo que es la mejor villana. Que ha tenido Hanyo no Yachahime. Pudimos observar el inmenso poder que ella poseía. En esta batalla que tuvo contra Towa. Tras recuperar sus poderes de las perlas arco iris. Pero lo que realmente ella quería. Era ocultar su debilidad. Por no haber podido ayudar. Al amor de su vida. Que era Inono Taisho. Todo esto se sabe. Gracias a que Setsuna logró romper el hilo del destino. Que la unía a ella. Con Inono Taisho. Algo que pudimos ver reflejado en Towa. Y esto va muy de la mano. Con lo que se ve en el opening. También vemos que ella afirma. Que la profecía. Puede ser que la hayan mal interpretado. Y en realidad los medio demonios. Salven a Kirin Maru. Y a Rion. De su dolor. Como lo hicieron con ella. Y otra cosa muy importante que dijo. Fue que si habían demonios. Que se enamoraban de humanos. Porque no deberían haber demonios. Que se enamoraran de demonios. Lo que confirma. Que realmente ella si estaba enamorada de Inono Taisho. Lo que hace que también lo puedas expresar. Que un demonio se puede enamorar de un medio demonio. Lo que haría más fuerte la teoría. De que Towa quedaría con Kirin Maru. Ya que sus dos extensiones. Simpatizan mucho con ella. Y sobre Rion. Se podría decir que la liberen. Para que pueda descansar en paz. De cierto sentido. Que ella siente mucha responsabilidad. Sobre las acciones de su padre. Solo hay que esperar. Como avanza la historia. Pues el único villano que ahora queda. Es Kirin Maru. Y todos los cambios que se aproximan. En esta segunda parte. Uno de ellos es el encuentro de Moroja. Con sus padres. Que sería el segundo capítulo más emotivo. La posible destrucción de la época moderna. Debido a todo el plan de Kirin Maru. Que ya está en marcha. Y la batalla entre Kirin Maru y Seshomaru. En la cual parece ser que pierde Seshomaru. Ya que es el único que le puede hacer frente a Kirin Maru. Y esto sea una de las razones. Por la que se conforma un nuevo equipo. Ya que ellas tres viajarán con Riku, Rion y Takechiyo. Para poder vencer a Kirin Maru.